El alcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, logró que el Tribunal Supremo de Elecciones suspendiera un proceso en su contra para el retiro de credenciales. Días atrás, el Consejo Municipal remitió el resultado de una investigación que responsabiliza al alcalde de supuestamente ejercer acoso sexual a una funcionaria, por lo que pidió abrir el proceso contra Oviedo. Pero el alcalde llevó el asunto a la vía contencioso administrativa, lo que obligó al tribunal a suspender la investigación el pasado 18 de marzo, sin que aún entrara a conocer el asunto por el fondo. Al no estar en firme el acto que recomienda la cancelación de credenciales del señor alcalde, el tribunal dispuso suspender el procedimiento, hasta tanto no se pronunciara el tribunal contencioso y también dispuso que el Consejo Municipal de Santa Ana debía comunicarle al tribunal cuáles fueran los resultados de la gestión recursiva del señor alcalde. La acusación contra el alcalde de Santa Ana surgió desde hace unos tres años, pero también el caso había sido frenado en un primer momento con un recurso de amparo ante la Sala Cuarta.